... ... Yendo mal lo futbolístico, parece que son dos partidos interesantes porque va a tener que ser protagonista en base al balón y veremos, porque con Australia un poco defendió, contragolpió después cuando tuvo que proponer por un momento encontró buena sincronización y yo creo que estos dos partidos contra dos entrenadores que saben defender bien Bolivia creo que la única manera que puede competir es tener los conceptos claros defensivos y aprovechar, veremos lo que va a hacer Félix Sánchez con la pelota el esquema, cómo va a buscar doblegar a los dos equipos que lo van a esperar y lo van a contrarre Yo soy un global mundialista, yo le decía a Mariela estuve igual cerca de clasificar, o sea, no lo miro por encima del hombro ni mucho menos Bolivia es un rival muy inferior a nosotros pero que en todo caso compite en nuestra eliminatoria pudo ser peor, pudiste tener El Salvador, pudiste tener Guatemala o como Chile, que jugó contra Cuba por ejemplo, alguna isla del Caribe, o sea, algún rival asiático y yo creo que Bolivia te puede competir en eso porque además, pero bueno, Nervideni, es un rival de tu eliminatoria vas a tener que jugar en algún punto de que esta convocatoria sea con gente de poca experiencia Costa dijo en una entrevista que es muy viral no es que los llamo porque quiero que sea sub-23 que los llamo porque me parece que en el proceso los voy a tener que ir de a poquito insertando entonces, no creo que sea Bolivia triple A pero en todo caso está contigo hay que ganar por ahí yo habría intentado algo más pero estos amistosos de junio, cuando va de vacaciones cuando se acaba la temporada son bastante complejos y por lo menos con Costa Rica deberían ser esos partidos que a Ecuador de local la mayoría de veces se le va a presentar ten la pelota y a un rival que físicamente impone algunas condiciones trata de abrir mire, ¿sabes el problema del técnico? el técnico va a comenzar la eliminatoria con el mismo equipo o el 90% del equipo que él midió en el Mundial a Ecuador por lo que eso sí los conoce los estudió de cerca a estos chicos como eso ya los conoce y está en Europa la mayoría o en México él está rastreando con la sub-20 que es una postura de quien habla hace rato esos chicos hay que darle rodaje ya dije hasta los nombres y todo muy repetitivo después uno se hace canzón pero la preocupación del técnico no solamente está en los muchachos jóvenes en la sub-20 que ya los tiene identificados porque eso sí ha estado de cerca sino lateral derecho él no tiene lateral derecho él pidió a Castillo y con Castillo con Castillo hay un inconveniente grande yo no estoy diciendo que la ecuatoriana durmió después del fallo Castillo pero no creo que Castillo vaya a actuar a mí me preguntó alguien muy cercano si que el profe había preguntado yo dije no yo no he hablado tampoco con el técnico pero Castillo para el técnico es importante que él no sabe el inconveniente los técnicos lo que saben es pedir nada más tendrá que un cuerpo jurídico decirle el caso de Castillo es este porque el fallo del TAC es ideológico el TAC no puede dar nacionalidad entonces dice pero hay un error en el pasaporte de Castillo que no está claro pero el jugador puede jugar si lo convoca y esa ambigüedad va a crear un perjuicio al momento estamos con tres puntos abajo primero tiene que pelearlo de Castillo por la justicia ordinaria que es el Tribunal Supremo Suizo ya ha apartado el TAC ya esa es otra historia el técnico no tiene lateral derecho y uno tiene lateral derecho o va a jugar con tres centrales y un central tirado Angelo Preciado y José Hurtado son las decisiones y las apuestas de él ninguno estuvo bien en la fecha anterior no se lesionó el otro terminó lesionados en el medio pero ante la pregunta Roberto ¿quiénes son? la respuesta es esa José Hurtado y Angelo Preciado y creo que Félix Sánchez en realidad mucho lío no se debe hacer uno no cree a jugadores en la selección uno emplea lo que tiene crea estructura crea identidad crea formas pero tiene que agarrar lo que hay y lo que hay es eso José Hurtado y Angelo Preciado no mucho más no depende de Félix Sánchez si vuelve a novar en Castillo y vos sabés que yo en ese caso yo creo que Bayron es su gran jugador no lo tenemos que mencionar pero tampoco es tan indispensable digo volver a Bayron Castillo me da la sensación que hay que retroceder yo creo que fue lateral el más importante que tuvo con el equipo si pero estamos hablando un ladera no estamos hablando un mueble un media punta nos resolvió muchísimo no fue el Félix Sánchez de la Cruz 2002 no fue Neyce Regasco 2006 fue importante pero dentro del proceso eliminatorio fue el mejor lateral que tuvimos eso valóralo como quieras si tu valoración es 5 8 10 está bien eso es subjetivo que cuando no lo tuvimos sufrimos pero dentro del eliminatorio fue el mejor lateral que por una razón el técnico tiene que haber visto todos los partidos del eliminatorio jugando a la Ture jugando en el llano y en el momento que ves cuando aparece Castillo Ecuador Levanto Ecuador Levanto ojo vimos todos los que estamos aquí los partidos del eliminatorio hubo partidos importantísimos en Castillo ojo nos hizo falta ante Colombia nos hizo falta ante Colombia un partido de Ecuador tuvo que cortarlo 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 porque no tenía salida por las olillas del campo y nos hizo falta cuando no estuvo y Castillo es un número puesto en esta selección primero se conoce de memoria con los centrales se conoce de memoria sabe la salida tiene un buen manejo los pases gol de Castillo yo no veo que ninguno que ha jugado de lateral en ese sector los tiene ahora yo sé la precisión de Castillo precisión del cirujano poniendo la pelota el ingenio que le pone sobre la base en ese caso y si quieres más cercano a Esteban yo sí creo que hay que decir bueno punto ya está ya está porque si es verdad el mundial se jugó sin Castillo diciendo que Bayron Castillo fue el mejor lateral que tuvo que correr el proceso Moisés Caicedo Pierre Incapié Pérez Estupiñán Ener Valencia si quieres hasta Gonzalo Plata son futbolistas que terminan siendo más decisivos que él y en todo caso no es una cuestión de querer o no querer es de poder entonces mi mensaje es decir hasta que no esté resuelto trabaje con lo que pueda o con lo que tenga por el hecho de que ya no se necesita lateral sino carrilera lo mismo es lo mismo pero además es la peor porque Castillo más liberado es más determinado Castillo es carrilera no es lateral para quien gana no es lateral porque tiene poca marca pero tiene una generación de fútbol enorme a nosotros nos hizo falta Castillo en los últimos partidos mira yo creo que está Castillo allí porque con Castillo no se nos venía ese sal como nos comió la espalda pero yo siento que si nos hizo falta Castillo yo entiendo es un tema de apreciaciones de Ruifle que dice que no fue determinante puede ser para mí si era importante y yo te puedo decir algo y te pongo un ejemplo y con todo respeto para Cristian Mora que es mi amigo la mejor participación en la Copa del Mundo de Ecuador no la consiguió como el mejor arquero que ha tenido en Copas del Mundo para mí Cristian no es el mejor pues a ser mi amigo no es el mejor arquero ecuatoriano que ha tenido que ha jugado en la Copa del Mundo sin embargo con él se logró el mejor resultado para la Copa del Mundo entonces no creo que vaya a la mano creo que es el tema de Bayron suma y suma muchísimo sobre todo porque no tienes uno con las características idénticas Ángelo Preciado mejor en la marca Ángelo Preciado ha tenido partidos buenos ha tenido otros no tan buenos ha tenido lesiones no ha tenido no ha sido consistentemente titular en su equipo en Bélgica insisto creo que nos puede sumar nos puede sumar mucho ha perdido el puerto pero pero ojo yo no miro donde se ha grabado Preciado pero yo sí creo que Castillo nos puede sumar y mucho luego los partidos ya jugamos dos partidos interesantísimos contra Australia no siempre se puede conseguir recordemos que la federación necesita estos partidos en Estados Unidos para facturar y esa es la realidad encontrar un equilibrio un equilibrio entre la parte deportiva y la parte financiera que en este caso ya la vez pasada fue la parte deportiva un rival distinto un rival fuerte nos costó y ahora un rival que nos va a dar algo de liquidez a la federación de la tercera de fútbol yo sería convocado a más gente y estoy de acuerdo en eso con José Carlos estoy haciendo un resumen de todo lo que han hablado durante todos estos minutos porque difícilmente de aquí a finales de año vas a tener casi 7 o 8 días para trabajar con la selección eso en las aleatorias es muy complicado por viajes por tiempos creo que era la oportunidad de poder trabajar y conocer a un mayor número de seleccionados pero entiendo el tema de las visas ojo lo hemos sufrido todos después de la pandemia conseguir citas para conseguir visas de Estados Unidos ha sido dificilísimo